Buenos días, buenas tardes, amigas y amigos del Trading Room. Aquí estamos en el Trading Room del día 20 de junio de 2019. Son las 15 horas aquí en España, las 9 horas en Nueva York. Y aquí estamos en directo nuevamente. Me quedé un poco petado al principio, ¿no? Porque aparecía ahí que había empezado, no sabía. Pero bueno, aquí estamos nuevamente. ¿Qué te voy a enseñar hoy? Simple, lo de todos los días. Y hoy te voy a enseñar, como todos los días, una estrategia de trading ganadora, rentable, efectiva o como quiera llamarle. Es la estrategia que yo utilizo, la estrategia que sirve para intradía, para swing, para lo que quieras. Porque es la estrategia de zonas, ¿bien? Con detalles que les voy agregando cada vez más, ¿bien? Así que quedate hasta el final de este video porque vas a aprender, como siempre, una gran estrategia de trading. Además de eso, tenemos a nuestro maestro Alan Dell operando también. Después a las 9.30 lo vamos a tener aquí invitado. Operando futuros. Pero arrancamos con el Trading Room del día de hoy. Si es la primera vez que llegas a estos videos, ya sea por el directo o por una grabación, decirte que esto es parte de un curso avanzado de trading gratuito que vengo dictando, ya este es el video número 30, hace más de un mes. Y te recomiendo que lo veas desde el número 1 para que no te pierdas nada, ¿bien? Si vas a una etiqueta que hay aquí, en la parte de arriba de este video, lo que vas a encontrar es un enlace que te va a llevar a ver ese curso gratuito avanzado desde el video número 1, todo acomodadito, uno por uno. Y no te vas a perder ningún video, todo ordenado. Te recomiendo que lo veas desde el video número 1 y que veas todos los videos. Porque en cada video explico cosas diferentes. Hay muchos detalles y mucha riqueza en todo eso. Además de eso, aquí abajo, en la descripción de este video, tenemos un canal de Telegram gratuito en donde te doy mentoría personalizada telefónicamente. ¿Bien? Es como si me tuvieras por WhatsApp, me querés preguntar algo y lo podés hacer directamente desde tu teléfono móvil, desde Telegram, me mandás mensajes y yo a lo largo del día, en la medida que puedo, te voy respondiendo. ¿Bien? Es una mentoría personalizada, gratuita, por teléfono, que la estoy dando yo porque soy un loco de la guerra, nada más. Entonces, aquí, no te pierdas un mentor gratuito en tu teléfono celular por el Telegram. ¿Bien? Que es como WhatsApp. Entra acá al canal de Telegram y ahí vas a ver cómo mandarme mensajes privados. Como tercer y último punto, hay que suscribirse a este canal. Primero, porque yo transmito generalmente en directo. Entonces, el hecho de que transmita en directo hace que te vas a enterar de cuando salgo en vivo, ¿bien? Porque estás suscripto o suscripta al canal. Entonces, hay que suscribirse, activar las notificaciones, darle a la campanita y ahí te vas a enterar de cada vez que salgo en vivo, así me puedes hacer preguntas por el chat. ¿Ok? Bueno, todo bien, todo correcto. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy vamos a ver, como siempre, nuestra estrategia de trading y vamos a hablar de unos temas muy, muy importantes, sobre todo de temas, vamos a ya meternos un poquito en gestión y demás. Vamos a analizar pares como siempre, pero bueno, hoy lo vamos a hacer un poquito rápido porque tenemos a Alan también y le tenemos que dar lugar a él para que también haga su operativa. Vamos a ir primero a la parte de la advertencia de riesgo, que lo tenemos que hacer siempre. Esto es una cuestión de ley. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá, a ver si podemos ver, advertencia de riesgo. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me están escribiendo por Telegram. Recuerden que cuando estoy haciendo live no puedo responder, compartir. Ahí tenemos. Advertencia de riesgo. Invertir en productos apalancados conlleva un alto nivel de riesgo. No se recomienda operar con dinero que no se pueda arriesgar en todo o en parte. Si bien contamos con herramientas variadas para controlar el riesgo, es necesario que se comprenda bien el hecho de que una mala gestión del mismo puede ocasionar la pérdida total o parcial del capital. Nuestro canal solo brinda información con fines educativos y el uso de la misma corre bajo tu absoluta responsabilidad. No damos señales ni nada de eso. Eso es una cuestión. Enseñamos a hacer trading, que es lo importante. Ok, ya lo tenemos ahí. Ahora vamos a volver aquí a mi cara, que es, lo lamento, si no se la bancan, es mi cara. Es la única que tengo. Y voy a saludarles. Bien, vamos a ver quién tenemos. Ya vi que Junkel es el primero que entró. Como siempre, hola Junkel, buen día. Volvió al puntero. Hola Felipe, hola Juan, hola Pablito, hola Chocolates, hola Virginia. Hola María Janet, hola José Liuch. Ah, José, de acá, Josep, estuvimos hablando hoy por mail, así que nos vamos a encontrar personalmente aquí en Barcelona. Vince, ¿qué tal, cómo estás? Andrés Sánchez, Acer Medina, otro Josep más. Marco Antoñi, Belastegui, Monzón, Daniel Torres, Francisco Rodríguez, Daniel Echeverry. Uf, a ver, tenemos un montón de gente, todos saludando, saludando. Hola, 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 ¿qué tal? Hoy me he dado cuenta de que en Forest Factory la noticia de 10.30 sobre la libra lo da como noticia de alto impacto. En cambio, en fin, bueno, a veces es disiente en los calendarios, alguno da como alto impacto y otro como medio, ¿bien? Buenos días Jaime, buenos días Daniel Romé, buenos días Daniel Álvarez, buenos días Mariela Vender, Antonio Santamaría, Miguel Ángel Cerrudo, líder Galean, MDMC, Felipe Pena, Hugo Seijas, Gabriel Montilla, Luis Sanabria, bueno, Junkel, dice, ayer cambiaste el horario, tuve que salir a trabajar. Bueno, qué sé yo, algún momento del día hay que trabajar, ¿no? Mariano, ¿qué tal? Saludos, bueno, a todos los que ya están y a los nuevos y a los que ingresen, a los que están ya de siempre y a los nuevos, esto lo digo para los nuevos, ¿bien? Recordar que ahí abajo en el chat tenés dos, un emoji y un signito pesos, ahí donde escriben cosas para el chat, tienen un emoji a la izquierda y un signito pesos a la derecha, ese signito pesos es para las personas que quieren dar algún donativo al canal, que se sienten agradecidas y quieren dar soporte al canal, eso es voluntario, como lo vienen haciendo algunos estos días, pueden donar desde un dólar, dos dólares o lo que quieran, dándole clic a ese botón, es para dar soporte al canal y las donaciones, digamos, tienen que ver con sentirse agradecido por todo lo que brindamos de forma gratuita, pero no es obligatorio, el que puede hacerlo y quiere hacerlo, ahí tiene el botoncito, el signo pesos ahí para hacerlo. Bueno, hoy tenemos un montón de cosas, pero yo me voy a adelantar porque tenemos a Alan hoy y quiero que hoy él haga trading también, pero vamos a hablar primero de unos temitas muy importantes con respecto a unas operaciones que quiero, hoy vamos a empezar el día con revisión clásica y después hablamos un poco de las operaciones que tenemos, ¿ok? Hoy vamos a hacer un día y un día. Hoy no le voy a pedir que me pasen ustedes los pares, voy a hacer toda la revisión yo, ¿por qué? Porque hacemos un día y un día, ¿bien? Para ir haciendo más rápido y más ágil la cosa. Me voy al MetaTrader 4, a ver, ¿qué tenemos acá? Lo estoy esperando Alan, todavía no ingresó, bueno, me dijo que en un rato se conectaba. Mira que estamos en MetaTrader 4, no vamos a mirar esta operación ni vamos a mirar esto tampoco, vamos a empezar a analizar. Hoy hacemos al revés, ¿ok? Primero analizamos los pares, las estructuras y después miramos en los que están viables la fuerza de las divisas para ver si nos ayuda o no nos ayuda. Hacemos al derecho al revés y también miramos el sentimiento de mercado, ¿ok? Que por lo que veo el SP se quiere ir para arriba, no sé qué pasa en Estados Unidos, todo euforia, sentimiento de mercado positivo, de riesgo, bueno, vamos a ver si esto no es una mentira, ¿bien? Hay que tener mucho cuidado porque tenemos el weekly, bueno, está rompiendo máximos históricos el SP, ¿bien? Y ahí arriba tengo miedito que venga a hacer alguna chanchada acá, ¿bien? Vamos a ver, vamos a ver, hay que tener cuidado, está muy, 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 muy extendido eso, pero la fuerza, el sentimiento de mercado se ve positivo, como siempre favorece a las commodities, ¿ok? Divisas commodities. Así que, bueno, vamos a mirar en diario. AUCHF, vamos a poner esto acá. Vamos a empezar por lo fácil, ¿bien? AUCHF, ¿está fácil? No, no está fácil, está enredado, ¿ok? Lo dejamos por ahora. USSHF, ¿está fácil? Bueno, está en impulso diario, ¿bien? Impulso de la vela diaria, sí, está fácil porque el impulso está fuerte, ¿ok? Estamos en un impulso diario, entonces USSHF, claro que está interesante, ¿bien? Fíjense, nosotros siempre vamos a buscar, ¿qué es lo que buscamos primero? Si operamos en H1, vamos a diario y buscamos estar dentro de un impulso de una tendencia diaria y acá tenemos los movimientos impulso retroceso, impulso retroceso del diario que, obviamente, esto también tiene un final, ¿bien? Esto va a llegar en semanal, ¿bien? Va a llegar hasta aquí, ¿ok? Tampoco va definitivamente porque hay todo un piso semanal, ¿recuerden qué? Pero no nos vamos a ir tan lejos, vamos a ver que en el diario estamos en un impulso diario. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en un impulso diario? Simple, nos vamos a buscar la tendencia de hora, ¿bien? Ahí la tenemos, una tendencia clarita y totalmente fuerte. ¿Dónde están las zonas? Bueno, aquí tenemos una zona. Esta congestión es una zona. Un poquito más arriba tenemos lo que sería la zona menor. ¿Y por qué? Porque esto está muy junto. Entonces, esto puede venir a trampear, ¿eh? Y esto sería ya para romper la tendencia, ¿ok? Media 200 acá. Pero bueno, acá los retesteos a esta zona. Está lejos todavía, ¿ok? Incluso se pueden hacer entradas de velocidad, pero está extendido el movimiento diario. Yo no me gusta hacer entradas de velocidad. Me prefiero esperar lo que vuelva, ¿ok? Ahora vamos a UCAD. Abrimos ventana de gráfico. UCAD. Le ponemos la plantilla. G4. UCAD en diario. ¿Qué tenemos? Diario. Pum. Impulso bajista diario, ¿ok? Es impulso bajista diario. Esto no hay duda que es impulso bajista diario. ¿Lo ven ahí? Ahí tenemos la tendencia bajista. Es un impulso bajista diario. ¿Está extendido? Sí, está extendido. Pero mientras sea impulso, es impulso al fin. Puede llegar a ser retrocesos profundos. Si estamos en un impulso diario, que aquí en semanal podemos ver hasta dónde tiene el piso. Fíjense que en semanal el final de ese impulso está por acá, ¿ok? Porque puede llegar a rebotar. Está muy cerquita. Muy, muy cerquita. Ojo acá que se pueden venir los retrocesos profundos. Entonces, en este impulso diario vamos a buscar en H1 la tendencia. Obviamente es una tendencia bajista que ya viene de hace tiempo. Ojo con los retrocesos. Acá puede venir retroceso profundo. Entonces, ¿qué hago yo cuando la tendencia está avanzada y tenemos retrocesos profundos? Me voy a las zonas más seguras que son las de H4. Entonces, me digo, bueno, aquí tenemos la zona menor de H4 y aquí tenemos la zona mayor de H4 porque ya está profunda la cosa, ¿bien? Entonces, ahí retrocesos a esos lugares. No porque, a ver, acá hay una zona construida, ¿ok? Esto es una zona construida. Pero con esta profundidad del impulso, ya llegando casi al mínimo semanal, fijarse que esto puede venir acá y romper y venir hasta acá. O sea, yo lo esperaría por esta zona, ¿bien? Para volver a entrar a la baja. Y también puede hacer trampitas, como por ejemplo, puede venir a chocar contra esto, aquí, puede venir hasta acá, puede venir a hacer el 60, a ver qué porcentaje de Fibonacci tenemos acá, de todo este impulso. Vamos a ponerlo acá, vamos a partir desde acá y vamos a llevarlo acá abajo. Ya voy a hablar algún día de Fibonacci, ¿bien? ¿Ves? Este ajusto es el 61.8 de Fibonacci. Puede venir hasta esta zonita a hacer un retroceso en H1 para volver a entrar hacia abajo. Entonces, eso todavía está lejos, ¿bien? Si uno lo quiere lo puede dejar y si no, bueno, lo puede... Vamos a dejarlo. Vamos a USD, ventana de gráfico, USD en diario. Perdón, mientras tanto voy a ver si Alan todavía no se conectó. Perfecto. USD en diario. ¿Qué está haciendo? Vamos a ver claridad, ¿bien? Claridad. ¿Qué es esto? Está lateralizado, ¿ok? Porque no pudo hacer más mínimos. Está dentro de un lateral. ¿Por qué? Porque por esto, acá lo tenemos. Uno, dos, tres, cuatro. Esto es un lateral. Ya el impulso se frenó, ¿bien? El impulso que este fue el último impulso retrocedió a esta zona, quiso hacer un mínimo y no pudo. Entonces, ahora, como es un lateral diario, el precio está yendo ¿hacia dónde? Hasta esta zona menor diaria, ¿ok? Que fue esta gran zona menor diaria. Hasta ahí está yendo. Entonces, está yendo ¿cómo? Está yendo en un retroceso, ¿bien? Es un retroceso que saben que a mí este tipo de retrocesos no me gusta operarlo. Sobre todo porque el vacío de este retroceso está congestionado acá. El vacío que tienes hasta ahí, ¿bien? Hasta esa congestión. A mí no me gusta operarlo. Entonces, está en un retroceso que está siendo una tendencia alcista de hora. Se ve acá, pero no me gusta operar esa tendencia alcista de hora. El que quiera, las zonas. Obviamente, aquí está la zona menor, la zona mayor, ¿ok? A mí no me gusta esos retrocesos. Que ya no pudo hacer mínimo y que va con fuerza y, bueno, está dentro de un lateral. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Yo lo dejaría. Me voy. CatCHF en diario. Adiós. No veo nada. CatGen. ¿Qué está haciendo CatGen? CatGen, misma cosa. Venía bajando y acá este último mínimo llegó hasta acá, hasta esta zona. No pudo hacer mínimo. Está yendo para arriba. Ahora está en un desorden, ¿bien? ¿Dónde están los máximos y los mínimos de esto? Está haciendo mínimos mayores acá. Es como que no hizo como un fake en toda esta zona. Fíjense. Pam, pam. Y se mantuvo ahí. Pero obviamente está todavía en el movimiento bajista, que está delimitado por este máximo. Está ahí. El tipo, acá tiene, tiene, si uno tiene que ver, está yendo para arriba. Pero acá se puede chocar, acá se puede chocar. Bueno, no es algo que yo miraría hoy porque no está claro. Fíjense, yo tengo que ver impulsos de tendencias en diario para meterme. Primero lo fácil, después lo difícil, ¿bien? Esto, misma cosa, ¿bien? Misma cosa. Auyen. Auyen, está en un impulso. Va, ya no está en un impulso. Auyen, lo que está es una congestión de velas. ¿Qué es lo que me hace esto? Un lateral, ¿bien? Congestión de velas. Digamos, los mínimos no están tan claros, pero los máximos, los máximos están claritos, ¿ok? Vamos a borrar esto y vamos a poner acá esto. Los máximos están muy, muy parejitos. Entonces, en H1, si vemos que los máximos están muy, muy claritos, ¿bien? Entonces, esto acá, si vemos alguna manifestación acá en un time frame menor o a ciegas, como uno quiera, puede entrarle acá en el Auyen, ¿ok? Acá, en este techo que está súper, 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 súper parejito que es toda esta zona, ¿ok? Ahí lo tenemos. Ahí estamos. Vamos a dejarlo en el Auyen también. Lo tenemos AUCAD, que lo tenemos muy lejos. El USDHF que está muy extendido. El Auyen es el que lo tenemos más cerquita. Euro out, euro out, ventana de gráfico, diario. Adiós, esto no es nada. EuroCAD, euroCAD. Ah, ahora les voy a explicar esta operación que tengo. Bien, que voy en pérdida, pero se la voy a explicar por qué la hice. Vamos a hablar de esto también. Ahora, en este momento, en diario, ojo, porque está contra este piso, ¿ok? Está en un impulso bajista, pero está contra este piso. No lo quiero ver ahí. EuroGBP, euroGBP. La operación la estoy haciendo en otro time frame. Por eso les quiero explicar esto después para que vean las diferencias entre los time frames. Ok, esto que tenemos acá. Bueno, un piso parejito del euroGBP en zona menor reaccionó. Bien, reaccionó en zona menor. Está yendo para arriba. Bien, reaccionó en zona menor diaria. Está yendo para arriba. Está empezando a describir una tendencia de hora, pero hasta que no rompa este máximo no es tendencia. Bien, este es el máximo mayor. Así que hoy no. Diario, euroCHF. Está yendo para abajo, pero acá tiene este piso. Ojo. EuroUSD. Está yendo para arriba, pero tiene este techo. Tampoco. EuroUSD. Enredado. Enredado ¿en dónde? Con enredo de velas. El piso está parejito. Acá. El piso está parejito. Y el techo, ¿cómo está? El techo, bueno, aparentemente también está parejito acá. Ok, entre estas dos o tres velas acá. Me gustaría que haya una vela más porque la vela anterior llegó hasta arriba. Está de acá. Y está, bueno, ahí tiene techo y piso. Prefiero los techos porque viene bajando. Bueno, ya ahí nos perdimos una entrada. Ahí hubo una entrada perfecta. Ok. Techo y piso. Ok. A ver, vamos a mirar ahora cómo estamos con, bueno, EuroGen. Acá lo dejamos. Lo dejamos. Ahí estoy viendo que se está conectando Alan. Pero bueno, yo mientras voy a seguir explicando. EuroGen, acá. En el techo ya lo perdimos. Este no lo quiero ver por ahora. GBPAUD en diario. Está también enredado. Esto enredado también. Un enredo bárbaro. ¿Para qué? Si está difícil. EuroNZD. EuroNZD también. No lo quiero ver. Tenemos cosas más lindas para ver. Esto está haciendo un retroceso acá a zona menor. Ha reaccionado acá en zona menor. En diario, ¿eh? En diario. Estamos hablando de gráfico diario. Entonces, en H1 probablemente haya un inicio de tendencia bajista. Yo esperaría básicamente que se rompa este mínimo, esta zona de acá, como para pensar en bajistas. No ahora. GBPCHF está ahí ya peleando contra este mínimo. Ojo con esto, que va para abajo. A ver, dejamos, vamos a mirar. No, pero, a ver, que lo estoy mirando en otra temporalidad. A ver, estoy mirando en otra temporalidad. Acá. Que está definiéndose ahí. También enredado, enredado ahí entre estas velas. Quiere ir para abajo, pero hasta que no rompa ese lateralcito. Está ahí. Bien. Está enredadito. Acá tiene el techo, pero bueno, esto ya no creo que vuelva hasta ahí. En diario está ahí. Bueno, ahora LibraNZD. También es un enredo bárbaro. LibraNZD. Aquí tiene el techo. Y los pisos están también desparejos ahí. H1. Bueno, no me gusta por ahora. Vamos a ver NZDK. Este es el impulso. Está yendo para abajo. De esto nada se niega. Este es impulso diario. Vamos a mirar las zonas en H1. Qué feas que están. Pero bueno, la zona de referencia es esta. Bien. Esta es la zona de referencia donde podemos ir a buscar entradas en corto. Lo vamos a dejar ahí. Y NZDSHF. Ventana de gráfico. Vamos a poner acá de nuevo. Diario. La plantilla. Y... Bueno, enredado también ahí. Enredo, techos y pisos. Fíjense. Yo, fíjense cómo voy analizando. Me fijo lo que está claro. Bien. No me busco complicaciones. Voy a lo que veo claro. Esto es lateral. Lateral ahí. Y está también. Techos y pisos. Está llegando al piso. Si me hace alguna manifestación interesante ahí, es preferible el techo. Pero bueno, si me hace alguna manifestación fuerte, puedo mirar también el piso. Neozelandés Yen. Ventana de gráfico. Acá tenemos. No lo miro. Adiós. Neozelandés Dólar. Tampoco lo miro. ¿Por qué? Porque está en una bajada. Y esto acá se puede frenar. En esta zonita. Bien. Acá. Se puede frenar en esta zonita. Como se está frenando. UUESDICAD. Con mucha fuerza el UUESDICAD en diario. Bien. Zonas acá arriba. En H1 están las zonas. En H1 tenemos las zonas. Ya vamos con Alan. Pero bueno, voy a terminar yo. Las zonas del canadiense. Qué raras que están las zonas del canadiense. Son feísimas. Vela, 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 vela. Acá. ¿Cuándo retrocede esto? Lo único que está es por acá. Ahí se puede ver algo. Ahí se puede ver. Una zona del canadiense. Eh. Auden ZD. Gráfico. Ventana gráfico. En diario. Eh. Nada. Nada. Eso es una chanchada. No me da para nada. No me da para empezar. Libra dólar. Libra dólar está ahí debatiéndose en ese techo. No puede. Y dólar yen. Que es lo que lo que estamos operando ahora en este momento. Que está yendo para abajo. Bien. Las zonas. Obviamente está ahí H1. Que es donde tenemos nuestra entrada. Yo tengo una entrada acá. Bien. Y está yendo para abajo. El. El. En diario. Fíjense que estamos en un impulso diario. En eso nadie nos puede negar. Que estamos en un impulso diario. Y. Eh. En impulsos que se buscan. Está bien. Que acá ya lo. Ya rompió este pisito. Está yendo para abajo. En impulso se buscan las zonas de H1. Entonces la zona de H1. Aquí tenemos la zona menor. Que ni siquiera la tocó. Bueno. Casi la tocó. Y a la mañana. Ahí la tenemos. Yo había hecho una entrada anterior acá. Un poco anticipada. Por el doble testeo de esta zona. Y está yendo para abajo. Bien. Es una operación que no está funcionando de momento. Ok. De momento. Igual acá me hizo una reacción que. Bueno. De todo lo que tenemos acá. Que hemos depurado. Bien. Que estamos. Que pusimos las zonitas. Y que tenemos acá. Bebú. Cómo va esto. Eh. Vamos a ver. Solamente un segundo. Y ya le damos la palabra Alan. Eh. Euro USD. La fuerza de las divisas. Cómo la tenemos. En. Alan igual se está preparando. Él ya tiene preparado su. Eh. A ver. Alan. Mientras estás ahí. Antes de que salgas. Por favor. Preparate ahí. Compartí tu pantalla. Y todo eso. Así ya. Ya cuando te doy la palabra. Ya estás ahí con la. Con la pantalla. Por favor. Ok. Eh. Bueno. En H1. Tenemos el canadiense súper fuerte. Con diario. Es el más fuerte de todos. Bien. O sea que el canadiense hoy. Eh. Está súper fuerte. A ver. Si en AUCAD. Eh. Buscamos movimientos. Eh. A la baja. Bien. Puede llegar a funcionar estas zonitas acá. Y acá. Y acá. ¿Por qué? Porque está fuerte el canadiense. Otro que está fuerte es el franco suizo. Entonces lo que está con franco suizo también. Eh. Los retrocesos de la zona de franco suizo son muy. Muy fiables. Como bueno. El NZDSHF. Dijimos que acá tenía un lateral. Pero ojo con este lateral. ¿Por qué? Porque el franco suizo está muy fuerte. Y el neozelandés está. Ahí. Neutral. Bien. Ojo con estas cositas. ¿Ok? Yo. Por esto este lateral. No sé si lo. Me gustaría ver una reacción del precio. Porque no me gustaría entrar en contra del franco suizo. Que está fuerte en los dos time frames. ¿Ok? Mientras. Por eso es que es el que más cercano tenemos. No lo voy a entrar todavía. Quiero esperar a ver si hace alguna reacción. El USDCAD. Obviamente el canadiense a favor. Cualquier retroceso es operable. Y el dólar yen es en el cual estamos. Bien. Yo le voy a explicar. Eh. Después una operación. Eh. Las operaciones que tengo. Y quiero comentarles algunas cositas. Eh. Pero bueno. Le vamos a dar la palabra a Alan para que nos haga la. Alan va a ser la entrada del día de. Nsp500. Si la da. Si llega a dar una entrada. Así que. Adelante Alan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí? Sí. Muy buenos días Leandro. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Bueno. Sí. Yo creo que sí. Ahora me voy a ir al chat. Pero bueno. Ya estamos preparados. Eh. Vamos a ver. Eh. A ver. Vamos a ver. Chicos. A ver acá. Estoy voy a mirar lo que nos ponen. Me gustaría hablar algún día. Sí. Voy a hablar de Fibonacci algún día. Hoy vas disparado. Disparado. Dice. Rápido. Vas como escupida de músico. Así se dice. Vamos rápido. Hacemos dos cosas al mismo tiempo. Somos polifuncionales. Eh. Buenos días a todos. Buenos días. Podríamos ver las noticias de hoy. Sí, señor. Ya no hay mucho para ver. Pero las vamos a ver. Increíble. Pura acción del precio. Sí, señor. Pura acción del precio. Yo estoy en GPPK. Bla, bla, bla. Muy bien. Voy en compra de Eugenio. Ese pequeñito apetito de riesgo. Sí, señor. Se escucha bien. Se escucha bien. Se escucha bien. Perfecto. Alan. Vas vos. Adelante. Listo. Muy buenos días a todos nuevamente. Eh. Bienvenidos a este webinar. Eh. Como todas las semanas hemos venido haciendo trading un día a la semana en los mercados de futuros. Esto es para que ustedes vean una alternativa de inversión. Aparte de Forex. Existen los mercados de futuros que son mercados eh que se negocian normalmente acá en los Estados Unidos, también en Europa. Y eh en especial lo que vamos a ver hoy día es trading en el SP500. En el micro SP500 que es un contrato pequeño, bastante pequeño como para el inversionista que tiene poco capital de inversión. Y lo que están viendo ustedes en en este momento en pantalla es mi plataforma de trading con la gráfica de precios en el lado izquierdo. Esta es la gráfica de precios del eh del micro SP500. El SP500 como ustedes saben o la mayoría de ustedes saben es un índice bursátil que representa la economía americana. Eh. 500 acciones de las empresas más grandes de Estados Unidos. Eso es lo que es el SP500. A la derecha lo que pueden ver es lo que se conoce como time and sales. Eh. Que son las órdenes ejecutadas en en bloque. Lo que yo veo en esta tabla es principalmente los bloques grandes. Porque eh eh acá a la derecha en la parte de arriba ustedes pueden ver un filtro. En este filtro yo he puesto que quiero ver bloques de ochenta pero esto lo pueden ustedes cambiar y poner bloques de diez por decir diez. Y como pueden ver ahora la tabla me muestra bloques que son de diez o más. ¿Qué cosa es un bloque? Un bloque es un grupo de órdenes juntas que entran de de cierta cantidad en cierta cantidad. De diez en diez, de quince en quince, veinte en veinte, diecinueve, cuarenta y cuatro, etc. Acá pueden ver diferentes bloques que han entrado muchos a la venta. En los últimos minutos como pueden ver hay muchos a la venta porque el mercado ha empezado a bajar. Acá pueden ver eh las últimas tres barras son negativas. Acá acaba de entrar un bloque de cincuenta. Eso es grande. Otro de diecinueve, otro de veinte. O sea, están entrando mucha gente a la venta. Y ¿para qué me sirve esto? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, a mí me gusta ver bloques grandes. De ochenta o más. Para ver eh a los traders profesionales. Especialmente a los bancos y fondos de inversión. Que eso se podrían decir son los que mueven más al mercado, ¿no? Sus órdenes son bastante grandes. Así que con bloques de ochenta más yo puedo ver bloques de ciento cincuenta, ciento cincuenta, ciento doce, cien. Todavía el volumen es un poco bajo obviamente porque faltan unos minutos para que apertura el mercado. Por lo tanto, por el momento no se ven bloques de doscientos o trescientos o cuatrocientos. mayormente se ven bloques de cincuenta, cuarenta, treinta. Eso es lo que quiero poner. Diez, ¿no? Entonces, eh, porque todavía no apertura el mercado, el volumen no es tan alto en este momento, entonces no se ven bloques tan grandes. ¿Cuántos minutos todavía, no? Perdón, Leandro. Estamos a un minuto, ¿no? Todavía. Sí, estamos a un minuto de la apertura. Ok. Los bloques están creciendo. Como pueden ver, antes eran de diez. Si lo vemos más atrás, los bloques eran de diez o de cinco. Y poco a poco han ido creciendo y están ahora de cincuenta, cuarenta, cincuenta. Poco a poco van creciendo. Cuando apertura el mercado van a entrar bloques mucho más grandes. Y eso es lo que me va a decir... Bueno, por un lado, la dirección al mercado. Acá van a entrar varios bloques de compra, varios bloques de venta. Lo que yo busco principalmente es que cuando entro a una posición, quiero ver los bloques grandes hacia dónde van a llevar al mercado. Ese es uno. Uno. Y dos, es cuando ya estoy por tomar ganancias o cuando ya tengo cierta cantidad de ganancias, voy a ver los bloques grandes. Si sale uno grande, un soporte, pues ahí me saldré, ¿no? O en una resistencia. Hay que ver eso porque un soporte va a entrar un bloque de compra de doscientos o de trescientos o más. ¿No? O en una resistencia va a entrar un bloque de repente trescientos. Eso quiere decir que algún banco ya está tomando ganancias en esa resistencia y eso va a frenar al mercado. Por lo tanto, me salgo yo con el banco, ¿no? O con el fondo de inversión. Esos son los grandes, los grandes inversionistas, los que mueven grandes, gran cantidad de lotes o contratos. Bueno, en este caso son contratos porque son futuros, ¿no? Lotes en Forex. ¿Ok? Entonces, eso es lo que veo en esta tabla de acá. Ya abrió el mercado. Excelente. Ok. La tendencia general del mercado durante toda la noche ha sido el cista. Hacemos un pequeño retroceso en la gráfica. Podemos ver, esta es la apertura del día de ayer, porque el mercado de futuros tiene apertura. Tiene cierre y tiene apertura. Bueno, esta línea azul es la apertura. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver que el mercado ha subido durante toda la noche. Y está en la parte superior, en el cuadrante superior, lo cual me dice que el mercado, a ver, subió desde 43 a 64, esos son unos 23 puntos, la mitad de 23 son 11 y medio. Por lo tanto, sería 54 más o menos el punto medio, 54. Voy a dibujar ahí una línea. Ahí tienen el punto medio del rango de toda la noche, por lo tanto, el mercado está en el cuadrante superior. Y cuando normalmente está en el cuadrante superior es porque el mercado tiene fuerza, obviamente, al cista. Y lo que va a ir a hacer es buscar la máxima de la noche y quizás romperla. ¿No? Lo inverso también es cuando está en el cuadrante inferior. En este caso, el mercado ha aperturado y está retrocediendo, ¿cierto? Que, Alan, aprovecho a preguntarte, ¿qué rally el SP500, eh? Ayer no tocaron las tasas. Exacto. Generalmente, eso perjudica al dólar y afavorece a los mercados de renta variable. Correcto. Exactamente. Ayer se reunió la FED, dejaron las tasas como estaban, y eso es positivo para los mercados de renta variable, como dice Leandro. Es de ahí que por ese motivo es que el mercado ha subido tanto, ¿no? Del cierre de ayer a las 8 de la mañana de hoy día había subido más de 20 puntos. Claro, para los chicos, discúlpame, Alan, más que nada para que los chicos tengan una idea, porque como nosotros vemos Forex también, no confundirse con lo que, acordarse bien lo que expliqué ayer con el tema de las tasas de interés. Las tasas de interés, cuando bajan, perjudican a la divisa del país a nivel global, a nivel mundial. Por ejemplo, al dólar lo perjudican porque no lo hacen atractivo para los inversores internacionales. Ahora, favorece a los mercados de renta variable como el SP500, que es el mercado de acciones, ¿ok? Eso era para que no se confundan. A este mercado sí lo favorece los tipos de interés bajos, ¿no es cierto? Claro, así es. Porque el inversionista grande encuentra mejores rendimientos invirtiendo en bolsa que teniendo su dinero guardado en un depósito a plazo, que si las tasas de interés están muy bajas, pues no ganan nada o muy poco. Sí, sí, es una cuestión de, como hablábamos ayer, es una cuestión de conveniencia de llevar el dinero de un lado a otro. Exacto. Entonces, esta bajada, se mantuvo, o sea, no perjudicó demasiado al dólar porque se mantuvo, pero hay un sesgo, según lo que dijo ayer Jeremy Powell, yo creo que están ahí que amagan, que amagan, que amagan. Está Trump con China, que necesita, que también es uno de los problemas que está ahí teniendo que necesita que las tasas estén más bajas y ahí están peleando con el tema de las tasas. Y bueno, este candombé lo que hace es esto, ¿no es cierto? Va para arriba, va para abajo, no toma una dirección. El ESP sí, el ESP se ha ido para adelante, pero lo que es divisas ha sido un enjambre terrible eso. Así es, así es. Entonces, lo que hace el inversionista grande es lo que mueve su dinero de acuerdo a donde mejor rendimiento puede encontrar. Puede ser oro, si el oro se dispara, porque están metiendo mucho dinero en oro. Si es renta variable, es porque las tasas están bajas, por lo tanto, invirtiendo en acciones de empresas americanas sólidas, mi dinero va a subir. No, al menos va a ganar más que guardándole un depósito a plazo que no me paga nada, 1% al año o algo así. Entonces, es conveniencia. Como dice Leandro, es conveniencia del inversionista, mueve su dinero de acuerdo a donde le paguen más. Exactamente, exactamente. Así es. Así que, bueno, esto hay, para los que están preguntando por el chat, esto que está operando Alan es la plataforma de Game Capital, que es una plataforma propietaria del broker que lo utiliza. La persona que quiere operar futuros con Game Capital, bueno, Alan les puede hacer la introducción y, bueno, que hacen los cursos con Alan, también tienen acceso a esta plataforma gratuita de Game Capital, una demo, y después cuando tengan su cuenta real, la plataforma es gratis también. Recuerden que Alan dicta cursos de trading de futuros básico, intermedio y avanzado, y en el avanzado es donde él da los indicadores y explica la estrategia que va a mostrar hoy, bien, que es la que está utilizando ahora. Y tienen, es un curso personalizado, uno a uno, no es con videos grabados, sino que ustedes se juntan con Alan y hacen el curso con él. Yo, bueno, justamente él trabaja en mi canal porque justamente yo hice el curso con él en el año 2015. Y después tiene una mentoría que es de por vida, bien, en donde ustedes por Skype lo tienen todos los días a Alan para preguntarle cualquier duda. Entonces, es una formación en serio, bien, no como un curso que se, como cualquier curso que se vende por ahí, digamos, en donde te dan unos videos y después arreglate, bien. Acá Alan es una mentoría. Él se convierte en tu mentor, bien. Entonces, las personas que quieran ser mentorizadas por Alan para entrar al mercado de futuros y obtener rentabilidad en este mercado y ser consistente, una operativa consistente, me pueden contactar a mí, ya sea por el Telegram, ya sea por el mail, LJRU de 1942. Ahora lo escribo por ahí, LJRU de 1972 arroba gmail.com o si no, por Telegram y yo los pongo en contacto con Alan. Bien. Así que, Alan, estamos esperando entradita. A ver qué tenemos por ahí. Sí. ¿Qué te dice? La verdad, Leandro, la señal la dio poco antes de que empezara este webinar. Tengo coordinación de señal para venta, pero esto lo dio como a las 9 y 15, más o menos. O sea, son unos... Claro, no estabas operando entonces. No, no estabas operando. Hubiera sido muy buena señal porque fue una señal de venta coordinada por ambos indicadores. Como puedes ver, la dio en esta vela de acá y el mercado ha caído buena cantidad de puntos, ¿no? Así que, eso sucede. Este es un indicador que funciona las 24 horas. Así que, cuando da la señal un poco antes, es opcional del trader tomarlo o no tomarlo. En este caso, yo no lo pude tomar porque estaba empezando el webinar y justo dio la señal. Claro. Bueno, estoy leyendo acá el chat. A ver, la pantalla se puede ver un poco borrosa porque, obviamente, estamos haciendo streaming con conexiones de internet que son buenas. Pero, bueno, yo estoy compartiendo acá la pantalla de Alan. Bueno, si ven algo muy borroso, lo que tienen que hacer ustedes es ir a la configuración del video abajo y pasarlo 480 o 720. ¿Para qué? Para poder verlo en forma óptima, ¿bien? Pero, digamos, en este momento no se pierde nada porque todavía no hay ninguna señal. Estamos hablando de otras cosas, ¿bien? Así que cualquier pregunta la van haciendo por ahí. Acá pongo el mail mío por si alguien está interesado en hacer la formación con Alan, ¿bien? De futuros. Y yo lo que voy a poner acá el mail para que ustedes me contacten a mí y yo los contacto con Alan. Ese es el mail donde tienen que contactarme. ¿Bien? Bueno, mientras esperamos, Alan, vos, cualquier cosa que... Perdón que te interrumpa, Leandro. Yo estoy viendo mi pantalla en otra... Mejor dicho, estoy viendo lo que estoy mostrando en otra pantalla y se ve muy bien. No lo veo nada borroso. No, no, yo lo veo bien también. Sí, se ve bien. Ok, vamos a hacer una cosa. Mientras estamos esperando entradas, ¿bien? Que todavía por lo que veo con los indicadores todavía le falta un poquito, ¿bien? Yo igual voy mirando por ahí. Y voy haciendo una revisión de lo que tenemos nosotros en Forex dando vuelta, ¿ok? Ok. Bien. Si cuando vos ves que haces una entrada, de última me interrumpís, ¿ok? Ok, perfecto. Yo voy a ir mirando el tema de Forex porque eso ya vamos avanzando. Bueno, acá en Forex tenemos el dólar yen que ahí se quedó frenado. Fíjense que el dólar yen ahí en la bajada, tenemos esta operación, se quedó frenado. ¿Por qué? ¿Por qué se queda frenado el dólar yen? Bueno, muy simple. Por la subida del SP500. Recuerden que el SP suba no le favorece al yen. Son cosas que van por lado contrario. Entonces, es una operación que está ahí, está ahí quieta. ¿Bien? El USDCAD, bueno, está iniciando retroceso. El NZDSHF, como les dije, por eso no tomé el piso porque fíjense la fuerza del franco suizo, ¿ok? Ojo con esto. Hay que esperar que haya, para tomarlo a nivel, es un poco agresivo porque el franco suizo está fuerte. El neozelandés CAD está yéndose al retroceso. El AUGEN está ahí quieto. Están todos esperando a ver qué pasa con el SP500, ¿ok? El AUGEN también puede llegar a esta zona y testearla. Estaba profundo. Y el USDCAD sigue para abajo porque el franco suizo está muy, muy, muy fuerte. ¿Ok? La gente de SMB Capital está mirando, está mirando australiano dólar, euro yen, australiano yen y NZD yen. ¿Bien? Eso se lo voy a compartir para que vean, aunque esto no debería serlo porque esto es una herramienta paga. Pero, bueno, para los que ya saben y quieran contar con las herramientas de SMB Capital, también pueden contratarlas a 7 días por un dólar y después se quedan con las herramientas. Esto es Forex, ¿bien? Y, bueno, lo que les voy a mostrar es esto. Ellos están esperando, están mirando australiano dólar al alza, euro yen al alza, australiano yen al alza, y NZD yen al alza. Obviamente, todo esto es con los yenes al alza, digamos, en contra del yen, es debido al SP500. ¿Ok? Y están metidos en el australiano yen, con la estrategia TTM, cosa que yo, la verdad, que no le veo, no entraría con mi estrategia. En el au yen, ¿bien? No entraría con mi estrategia porque, digamos, lo veo que todavía es una entraticipada, pero ellos tienen su forma de operar. ¿Bien? Como lo ven al precio por encima del pivot, por encima de los balances, ha roto un nivel, entonces, entraron al alza, con la fuerza del SP500 para el au yen, ¿bien? Con la estrategia TTM. Ya saben que estas tres estrategias, más los indicadores de esta pantalla que, que están, a ver, a ver, quiero ver si, no están viendo nada ahora, disculpen, 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 disculpen. Vamos a ver que voy a compartir de nuevo toda la pantalla. Vamos a ver acá, compartir, y voy a poner toda la pantalla. A ver, ahí sí van a ver toda la pantalla, y ahí les voy a abrir de nuevo el MetaTrader. Ahí lo están viendo, y ahí están viendo lo de SMB Capital. Bien, ustedes ya saben que, tanto estos indicadores, como las estrategias de SMB Capital, explicadas al 100%, al detalle, como este panel de las ideas de los analistas pro de ellos, de Forex, lo pueden probar siete días por un dólar, ¿ok? Y, y, también me contactan a mí, yo los pongo en contacto con ellos. Pero, no son mis estrategias, ¿bien? Son estrategias, son herramientas que yo utilizo para confirmar mis entradas, ¿bien? Se compone de tres estrategias, con el panel de las ideas de los analistas de ellos, de los pros, y los indicadores estos que, son los que, se utilizan para detectar las estrategias en sí mismas. Pero ustedes acá la tienen en el panel, ¿qué, qué, 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 qué par están esperando, con qué estrategia y en la, en el cual están operando, ¿bien? Ahí estamos, en la TTM está el, 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 también lo están esperando con la TTM al alza, ¿bien? Pero todo esto, no lo voy a enseñar en este video, simplemente yo lo presento, y ustedes si quieren, las pueden probar, en el, y les dan un área de miembro donde les explican todas estas estrategias, ¿ok? Bueno, vamos a ir de nuevo a, aquí, ok, eh, mientras voy a ver si hay alguna pregunta por ahí, sí, sí, a ver, no se ve nada porque recién compartí mal, ¿ok? Ahora ya, lo volví a compartir y lo vieron. A ver, vamos a mirar, mientras comparto aquí, y vamos a poner ventana, aplicación, MetaTrader, volvemos al MetaTrader. Me voy a ver si hay preguntas por ahí, que dice, canal de Telegram, Alan, no, me llamás por, si querés contactar con Alan, me escribís a mí, por el canal de Telegram mío, y yo te contacto con él. ¿Cuál fue la entrada en corto que mencionó Alan? Ahora te la vuelve a mostrar, Víctor, ahora te la vuelve a mostrar. Simón Bolívar, ¿qué tal Simón? Lo tenemos de nuevo al libertador aquí, GBPUSD, no lo estoy operando Simón, porque GBPUSD está en un techo, ¿bien? Se está definiendo en un techo, ¿ok? Entonces no lo estoy operando. Víctor Figueroa, ¿cuáles son estas herramientas? ¿Dónde veo la info? Víctor Figueroa, esas herramientas que mostré recién son de la empresa SMB Capital, es una promoción especial para la gente de mi canal. Si querés probarlas por un dólar siete días, te contactás conmigo, me das el mail y yo te digo cómo tenés que hacer. José Lutz dice, no se ve nada, ya se ve, ya se ve, me había equivocado. Daniel Torres, ¿dónde puedo donar? ¿Ves ahí abajo, Daniel, donde tenés los emojis, a donde escribís para el chat? Tenés a la izquierda los emojis y a la derecha un signo pesos. Si le das clic a ese signo pesos, podés hacer donaciones. Muchas gracias por la intención. ¿Bien? José Paez, el signo pesos, justo acá, sí, perfecto, ya se ve. Sergio dice, buen día a todos, feriado, ah, feliz día de la bandera para Argentina, cierto que es el día de la bandera, es el día del general Belgrano, creo que es el día de la muerte de Belgrano, sí, sí, sí es cierto, porque la bandera fue en otra, pero es el 20 de julio de la bandera en Argentina, feliz día de la bandera, están de feriado. Mates y Forex, buena combinación. Víctor Figueroa, perfecto, gracias. Acá lo estaba diciendo Alan, Víctor, recién, como no tenemos ninguna entrada en Forex, porque estamos esperando en todos, no estoy en ninguna, porque todos estoy esperando los retrocesos, y Alan también está esperando, y todos estamos esperando, Víctor Figueroa me pregunta, acerca de la entrada que Alan dijo que la estrategia dio al principio, entonces yo voy a compartir de nuevo la pantalla de Alan, que ahí la comparto, y Alan, comentarle un poco lo que dijiste de la primera entrada, porque Víctor se lo ha perdido. Sí, cómo no, Víctor, buenos días, en la gráfica de precios, puedes ver la señal en esta vela de acá, ahí puedes ver ese punto amarillo, es el punto amarillo que te da la entrada en Short, con la confirmación de otros indicadores, obviamente, pero esa era la entrada, la dio cuando empecé a hacer el webinar, por lo tanto, no era la apertura, y recién estaba empezando a hablar, y no la tomé, pero como puedes ver, hubiera sido una buena entrada en Short, porque el mercado cayó buena cantidad de puntos, ¿no? Nuevamente, cuando ustedes vean que el mercado cae, y en el Time and Sales, ustedes vean que entra un bloque grande como este, por ejemplo, acá hay uno de 158 abajo, este también es grande, ¿no? 158, no tan grande, pero es grande, 158 es creo que el más grande de los últimos minutos, esa es una buena señal de que están tomando los profesionales ganancias, porque se dio en 29.57, este bloque grande, miren dónde está 29.57, está justo en el fondo del mercado, ahí donde estoy poniendo la flecha, ¿se dan cuenta? Esa es la idea de utilizar esta tabla de acá, que esto es una tabla que se ve en futuro, no estoy seguro que exista en Forex, pero en futuro sí. No, en Forex es muy difícil ver eso, ¿no? Por primero, porque no está centralizado, entonces, es a la entrada de órdenes, el volumen que se ve en Forex, es un volumen que uno puede tomarlo como referencia, de cada broker, es la saturación de ticks, que es lo que se ve abajo, que muchas veces una orden sale troceada y entra en varios brokers a la vez, entonces, ¿qué pasa? Todos los brokers como que muestran una intención, si hay una posición de un banco, tranquilo que se va a ver en todos los brokers, pero no es tan precisa como esta, bien, recordar siempre que todas esas transacciones que ustedes ven en la cinta, ahí que dice Alan, son transacciones que llevan, que tienen dos variables, bien, la magnitud de la transacción y el resultado de esa transacción. Ustedes no se olviden que una transacción, ya sea roja o verde, es una transacción neutral, es algo que es neutral, bien, sale color roja o color verde, por la sencilla razón de que una sale al precio de ASK, y la roja sale al precio de BID, pero no es una transacción ni de compradores ni de vendedores, es una transacción de ambos. Ahora, la segunda variable de este juego es el resultado, o sea, si entra una cantidad de bloques, una cantidad de contratos grande, bien, por ASK, y el resultado es que el precio lo mantienen arriba, bien, de esos niveles se mantiene, eso hay mucho trampeo ahí, ojo, eso es para que la gente entre también como de cabeza, hay que tener cuidado con esas cosas, por eso que son varias las variables, son muchas las cosas que hay que tener en cuenta, o sea, no es por order flow, miro la cinta y veo un bloque grande y entro, fíjense lo que dijo Alan, dijo, es un bloque grande en un nivel relevante, y fíjense lo que está haciendo, está sosteniendo el precio por encima, entonces, todos, atando todos esos pequeños cabitos, lo que nosotros podemos llegar a deducir, es que ahí hay presión compradora, ok, presión compradora, eso es lo que el order flow, o el tape reading, o como ustedes quieran llamarlo, me ayuda, es ver la presión, dónde está la presión, de momento se ve presión compradora, pero ahora, esa presión compradora, hay que ver cómo funciona, con la última presión vendedora que hubo, que es supuestamente, en la zona más o menos, donde dio la primera entrada a la estrategia, hay que ver, si esa zona, tiene una presión vendedora más alta, y realmente sostiene, y vuelve a mandar el precio para abajo, o sea, en este momento, es una contienda, en dos niveles bien claritos, eso se puede ver muy, muy claro, fíjense la gráfica, es el nivel que Alan está señalando ahí abajo, donde entraron esos bloques, y el arriba, es donde dio la primera entrada al sistema, ahí son las zonas de pelea, donde hay presión, tanto compradora como vendedora, ¿quién gana? Eso nunca lo vamos a saber, si lo supiéramos con antelación, nos apalancamos, uno en 50 mil ahora mismo, y nos hacemos millonarios, pero no, no lo sabemos, no lo sabemos, apuesto mi casa, y entro con todo ese dinero, para, a la nueva posición, mirá si alguien te diría ahora, si tuviera la bola de cristal, y te diría, ¿sabés qué? yo estuve viéndome, viajé al futuro, y van a romper esa resistencia, madre mía, quién pudiera tener esa suerte, así es, pero se puede ver claramente, lo que tú dices, ¿no? Ahí ha habido, una gran cantidad de órdenes, y terminó verde, eso quiere decir, que hay una influencia compradora, en ese nivel, y el mercado ha subido un poco, ¿no? Ahí han subido poco a poco, y eso es lo que yo justamente les decía, cuando entran en short, o long, tienen que ver, en un nivel clave, un nivel relevante, cuando entra un bloque grande, opuesto, a la posición inicial, ¿no? La posición inicial era short, a la venta, hacia abajo, y entró un bloque grande de compra, en un nivel relevante, que es 57, que parece ser el, el soporte, el mercado, en estos primeros 30 minutos, ¿no? Y ahí pueden ver, el mercado está subiendo, después han entrado otros bloques, obviamente grandes, y en este momento, están comprándolo, perdón, están comprándolo, porque los bloques grandes están, verde, 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 muy bien, voy a responder unas preguntillas, que me dicen por ahí, Luis Sanabria pregunta, ¿cómo operas con las dos medias móviles del gráfico? Las dos, para mi gráfico, o sea, si te referís a lo, a mi estrategia, lo que ves ahí con, en la de Alan, no son medias móviles, es otro indicador, ok, pero si te referís a la estrategia mía de Forex, las dos medias móviles del gráfico, las utilizo únicamente para ver, la de 20, que vea, que la respete, y para ver a simple vista, si está una tendencia limpia, bien, porque generalmente sigue la tendencia, y la de 200, es mi media móvil mayor, de mi time frame panorámico, en donde me ayuda a ver la tendencia, de mi time frame panorámico, bien, y generalmente puede ser una zona de conflicto, de soporte, de resistencia también, pero no son, no es mi pilar, mi pilar fundamental es la acción de precio, ok, si preguntás por las de Alan, no son medias móviles, en realidad sí y no, pero es otra cosa lo de Alan, bien, después dice, ¿de qué broker son las herramientas? Si te referís a la que mostré recién, de SMB Capital, no son de ningún broker, son de SMB Capital, que es una firma de traders profesionales, ok, las herramientas son de ellos, y las comercializan, bien, entonces uno puede probarlas, como dije anteriormente, siete días por un mes, ok, dice, José dice, las bolitas rojas que indican, te está refiriendo a lo de Alan, eso es un indicador, ok, es un indicador, de que Alan utiliza, y lo ha hecho personalizar para él, es un indicador conocido, pero que lo ha hecho personalizar para él, y le han cambiado los settings, y digamos que esas bolitas, digamos, dependiendo la posición donde estén, relativas en ese indicador, le dan a Alan la idea de fortaleza, en esa dirección, básicamente, eso a grandes rasgos, es lo que significa, muchas gracias, Daniel Torres, gracias por la donación, muchas, muchas gracias, aplausos para Daniel Torres, que acaba de hacer una donación, toda donación es apreciada por el canal, y bueno, como les decía, recordar que Alan, esta estrategia, básicamente, la enseña en su curso avanzado de trading, personalizado, con mentoría, lifetime, bien, de por vida, quien quiera, me busca ahí por el chat o por Telegram, me dice, quiero formarme con Alan en futuros, y con gusto, lo ponemos en contacto con él, es simple, tan simple como es, y con respecto a las herramientas SMB Capital, para Forex, también, todo lo que quieran, en lo que estén interesados de lo que yo muestro, me escriben por Telegram, o por mail, y yo enseguida les, les doy la información, bueno, ahí estamos esperando, ahí estamos, bueno, mientras esperamos, yo voy a hacer una pequeña revisión, de cómo estamos en Forex, vamos a hacer una pequeña revisión, a ver si ha cambiado algo en Forex, bueno, ahora les voy a explicar una cosa, vamos a mirar, esto está retrocediendo, NZZ quedó ahí, NZDK está retrocediendo, AUGEN quedó ahí, AUCAD está retrocediendo la zona construida, USSHF sigue bajando a toda velocidad, bueno, esto de la, por eso se ve, ahí está, y USDJ, obviamente, está ahí, me está madrugando, porque me dejó, me dejó ahí en cero, estoy en cero con USDJ, porque, bueno, por esto, por el SP500, entonces está ahí, bien, igualmente lo estamos esperando, algo que quiero decirles, y esto es muy importante, presten atención, explicación, esto tiene que ver con Forex, ¿ok? Hoy, quizás, están un poco confundidos, porque estoy switcheando una cosa a otra, así que, pero hay que ponerse a tono, porque nosotros los traders tenemos que estar espabilados, y tenemos que estar con los ojos abiertos, y podemos mirar varias cosas al mismo tiempo, porque, nuestra mente tiene que estar fresca, ágil, bien, entonces, vamos a hablar de un tema que les quiero, que les quería comentar acerca de Forex, cuando yo voy a hacer una entrada, bien, como la que hice hoy en USDJPY, acá, bien, que hubiese podido tomar ganancias acá, bien, pero yo había puesto el stop por acá arriba, esto está en M15, las entradas yo generalmente las hago en H1, pero está en M15, porque yo estuve mirando los retesteos, puse el stop por acá arriba, y obviamente, si yo me salgo acá abajo, en este toque, la operación no me da cuenta, por la gestión, recuerden que en la cuenta didáctica, vamos a empezar a gestionar bien, para ir mejorando la performance, porque estamos tratando de hacer el proceso como debe ser, entonces, yo dije, hasta acá no, voy a esperar que baje mucho más, donde puse el take profit, por ahí abajo, pero, ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? Mientras esté ahí, no tengo drama, yo la aguanto, porque este es el riesgo que tengo, acá arriba, que es una zona muy segura para mí, es más, si vuelve a hacer un retesteo por estos lados, o incluso hasta acá arriba, uno puede llegar a abrir más lotaje, para ir compensando las operaciones perdedoras, eso es otro tipo de gestión, pero, la gestión es muy importante, porque cuando yo voy a hacer una operación, tengo que tener un riesgo de recompensa consistente, porque si no, a la larga voy a perder, ahora, que por ahí me han visto a mí, que yo veo que pasan 5, 6, 7, 8 horas, y esto se queda acá, y por ahí lo cierro, porque digo, bueno, listo, esto, eso es una especie de gestión por tiempo, ¿bien? Digo, voy a esperar, y para eso lo cierro en cero, y me voy a esperar que venga a tocar las zonas de nuevo, esa es otra opción, pero son todas opciones, ¿bien? Son todas opciones, pero hay que ser cauteloso, ya esto lo hablé muchas veces, o respeto mi gestión, riesgo-recompensa como la tengo acá, o bien hago una gestión por velas, que yo les dije 5 o 6 velas, si no me da una bajada, me voy, ese es otro tipo de cierre, bien de la operación, que también lo tengo testeado y me ha funcionado, pero son velas del time frame de operación, o sea, 5 horas serían, ¿ok? Y esto me lleva a otra operación que estoy haciendo en EuroCAD, fíjense, EuroCAD en este momento lo tengo en pérdida, pero ¿qué sucede? Esta es una operación que estoy operando el gran lateral mensual, no suelo operar mensual, pero la hice a propósito en la cuenta didáctica para enseñarles esto que tiene que ver con la gestión, fíjense lo que es el gran lateral mensual, son velas tremendas con un techo súper parejito, estos son diferentes meses, ¿bien? Acá tenemos los últimos 5 meses con un techo y un piso casi milimétrico, fíjense lo que son los techos y los pisos de esta congestión de velas, fíjense, y lo voy a mirar adentro en diario, obviamente, si hablo de mensual, ¿cuál es su gráfica? Si este es el panorámico, el diario es el de operación, y justo me vino a tocar de golpe el piso mensual, y los pisos mensuales generalmente no son fáciles de romper, entonces le metí una operación al nivel, estoy esperando la reversión, y el stop lo puse lejitos por acá, siempre con el 1% de mi cuenta, que en este caso de esta cuenta didáctica son 9 dólares con 48. Hasta acá está el stop y voy por una relación bastante amplia. Pero, pero, estamos en gráfico diario, con esto quiere decir que no lo voy a estar mirando en H1 y, ah, lo cierro, lo abro, lo cierro, no, 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 porque yo si lo opero desde la óptica panorámica mensual, y mi gráfico de operación es el diario, acá por lo menos le tengo que dar 5 días, 5 velas diarias para que esto se desarrolle, entonces esto es muy importante, si voy a operar en diario, lo opero en base a las velas diarias, y le doy el espacio, ya no, no, no el cuento velas de H1, ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy esperando un movimiento más grande en base a una, a un panorama más grande, ¿ok? Eso quiero que les quede bien, bien clarito, pues yo estoy en pérdida ahora en H1, pero no me importa, porque en realidad mi stop está por acá abajo, del gráfico diario, ¿ok? Esa es la operación que tengo en NeuroCAD, y la estoy haciendo en diario, hay que ser coherente con el time frame que se opera, ¿ok? Me voy a ver si hay más preguntas, las amarillas son ventas y las verdes son compras, no sé, eso interpreto, no, 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 si te referís a las pelotitas, no. Ronald René Ruiz, tiempo, si podré estar en vivo, saludos, ok, perfecto Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a volver a Alan, a ver qué tiene Alan por ahí, si ha visto algo, en Forex estamos esperando, ¿ok? Mostrar para todos, ahí estamos, va queriendo ir para arriba Alan. Sí, estoy tomando un poco de fuerza, cayó el mercado rápido, pero nuevamente se frenó esta zona de soporte, esta zona que la habíamos determinado como clave, se ha frenado y otra vez regresando al nivel anterior, pero no creo que me vaya a dar señal en los próximos 30 minutos, y yo ya tengo que, tengo otra reunión en unos 10 minutos. Ok, entonces, Alan, tú tranquilo, despídete de la gente. Lo que yo quería decirles es que no voy a estar con ustedes en las próximas dos semanas, tengo un viaje programado al Perú, donde voy a estar dictando unos cursos a unos inversionistas, y quería ver si en el grupo había algunos peruanos que podrían estar interesados para que se pongan en contacto con Leandro, les tengo un precio especial para estos cursos presenciales que voy a dictar en Lima, y va a haber también un sistema nuevo que estoy desarrollando, y lo voy a mostrar en este curso avanzado que voy a dictar en Lima la próxima semana. Así que, cualquier interesado del grupo peruano, si hay algunos peruanos en este grupo, Alan, esperá un poquito que vamos a hacer un test, a ver, gente de Perú, Perú, a ver, que diga ahí cuánta gente de Perú tenemos, gente de Perú que esté escuchando en este momento, Fernando Córdoba, listo, a ver, otro peruano, otro, yo estoy en Lima, perfecto, bueno, todos los peruanos, aguante Perú, Alan va a estar allá, como escucharon recién, dando cursos presenciales, bien, quien quiera más información me contacta, y bueno, y me dice, venezolano en Perú, bueno, ahí están todos los, toda la gente de Perú que quiera asistir a los cursos presenciales que va a dar, ¿qué fecha es, Alan? La próxima semana es el 26 y 27, un básico, y después la siguiente semana, el, es el 1, el avanzado va a ser en julio, en, en julio va a ser el 1 y 2, 1 y 2 de julio, un avanzado, ok, entonces, todo, con el nuevo sistema que estoy desarrollando, y, y especialmente para este curso de Lima. Excelente, entonces, todos los peruanos que quieran, eh, asistir a las, a las formaciones presenciales con Alan, me pasan, mail a mí, yo les paso costos y demás, y, y lo pueden conocer Alan personalmente, eh, pueden, bueno, va, él va a mostrar un sistema muy, muy interesante, nuevo que ha desarrollado, y bueno, eh, la verdad que se los recomiendo, si lo pueden hacer, los recomiendo, y si quieren, eh, las personas que quieran asistir a sus cursos presenciales, me va, me escribe a mí, y yo enseguida les paso con Alan, y él les da toda la información que necesitan, ok, entonces, eso, y bueno, Alan, agradecerte el hecho de que has estado con vos, te vamos a extrañar por un par de semanas, eh, así que bueno, te dejo para que te despidas, y yo voy ya revisando nuevas cosas, porque me están atosigando aquí por el chat. Ok, perfecto, muchas gracias, Leandro, muchas gracias a todos, por su participación, espero que hayan aprendido algo, siempre hay algo nuevo que aprender, y, eh, los dejo, para que sigan con sus clases de Forex, un abrazo a todos, y que tengan un buen día. Abrazo Alan, buen viaje. Gracias. Chau, chau, chau. Bueno, estamos por acá de nuevo, eh, a ver, ¿qué me están diciendo por acá? Alguien me dijo, Marco Antonio Iberastegui dijo, cinco días muy peligrosos, si te referís a eso, no, porque es relativo, Marco, si vos operás en time frame diario, eh, al contrario, las noticias te impactan menos todavía, ¿ok? Es una operativa mucho más tranquila, si se quiere, no es que sea más peligroso, es un estilo de trading, más swing trading, ¿ok? Eh, acá me están diciendo Eurogen arriba, ¿ok? pero Eurogen lo tenemos en los pares de la mira, ¿ok? Por lo que ya dijimos anteriormente, no lo tenía yo dentro de los pares a mirar, de los que seleccionamos al principio, pero bueno, ya que estás ahí, lo vamos a mirar, ¿por qué no? A gusto del consumidor, vamos a mirarlo, ventana del gráfico, diario, arriba, no sé a dónde, está enredado, mirán diario, está enredado, mirán H1, a ver, no es nada, no es para tirar cuete, como dicen acá, ¿eh? Yo lo veo quieto ahí, eh, bueno, a ver más gente que está diciendo cosas por acá, a ver, ¿qué dice? Leandro, ¿podrías revisar el cat gen? El petróleo está fortalecido, la fuerza lo acompaña, es como la Star Wars, la fuerza te acompaña, bueno, cat gen, a ver cat gen, vamos a mirar cat gen, ya que nos dicen cat gen, vamos a mirar cat gen, acá está, cat gen, ¿qué tenemos acá? En diario, él está yendo para arriba, y no perder de vista este techito, ¿ok? Está yendo para arriba y todavía tiene espacio, el SP está con, como decís, el crudo también está yendo para arriba, bueno, si alguien quiere, ahí en diario, lo tiene, luego va a H1, y se fijan las zonas, ¿bien? Acá tiene su zona menor, el que quiere tiene zona menor, está haciendo una pausita, ¿bien? Pero la segura está acá, la zona menor, no sé si llegará, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí en vigilancia también, a ver si me están diciendo alguna otra cosa, chau Adán, chau dijo Guillermo, me dice, ¿cómo se maneja el tema de los swaps? Ah, ok, voy a hablar un poco de los swaps, y esto, está bien que me lo recordaste, porque, es una realidad, ¿bien? El otro día me decían a mí, ¿por qué el broker me cobra swap? Porque el swap, en realidad, es, obligatoriamente, te lo tienen que cobrar, porque es la diferencia, de tipos de interés, de las dos divisas, por ejemplo, si ustedes ven acá, yo voy a poner acá el terminal, ¿bien? Y ustedes ven, que, en este caso, me cobran una comisión, ¿ok? Que es la comisión por operación, que es, en este caso, 0,06 céntimos por micro lote, y acá está el swap, el swap, puede ser positivo, o negativo, ¿bien? Positivo, o negativo, o sea, que uno lo puede pagar, si es negativo, o pueden, acreditarle la cantidad, a su cuenta, si es positivo, entonces, no siempre, es un costo, a veces, es una ganancia, y se cobra, una vez por día, si una operación, queda abierta, de un día, para el otro, y ustedes dicen, ¿por qué? ¿qué pasa con el swap? Swap, ¿qué es el swap? Dollar Yen, bien, supongamos Dollar Yen, operación Dollar Yen, USD, JPI, la diferencia, de tipos de interés, entre ambas divisas, bien, porque no se olviden, porque no se olviden, que todo dinero, en el mundo, tiene un costo, para eso, cada banco central, pone su tipo de interés, entonces, las diferencias, de tipos de interés, entre las dos divisas, de un par, puede ser positiva, o negativa, y eso, se cobra, o se acredita, y eso es el swap, y nadie, va a zafar, de pagar el swap, porque el swap, es una diferencia, de tipos de interés, entre divisas, ¿ok? Entonces, ojo, los que operan swing, o los que dejan operaciones abiertas, más de un día, porque el swap, muchas veces, eso es lo que pasa, si alguien se refería, a las operaciones diarias, ok, sí, puede ser, yo, si espero cinco días, corro riesgo, de que me cobren, el swap, ¿ok? Pero ese swap, puede ser positivo, o negativo, dependiendo, la diferencia, de los tipos de interés, en cuál estoy comprado, en cuál estoy vendido, y la diferencia, de tipos de interés, más detalle, lo pueden buscar en internet, ponen swap, y le van a explicar en detalle, lo que es, bien, pero eso es, y no hay forma de evitarlo, es la diferencia, de tipos de interés, ¿ok? ¿Ha quedado claro, lo que es el swap? Bien, Brian Fonseca dice, ¿dónde colocarías el stop loss, en el cat gen, y por qué, Leandro? Buena pregunta, en el cat gen, por ejemplo, si yo voy a entrar, y esto, muy bien la pregunta, bien, yo, vamos a ver, vamos a empezar a analizar por partes, expectativas, ¿cuáles son las expectativas, de este movimiento? Yo estoy esperando, que acá tiene un techo, que seguro lo va a frenar, no se lo va a llevar puesto, pero estoy esperando hasta acá, yo tengo ahí, una expectativa, desde donde está ahora, hasta el techito, de 25 pips, ¿ok? Entonces yo veo acá, H1, y digo, bueno, si yo entro acá, si yo entro en esta zona, vamos a, vamos a achicarlo aún más, así vemos el techito, si yo estoy, llega acá a zona menor, por ejemplo, y yo entro, y tengo, 40 y 6 pips, ¿bien? Ese es mi potencial, aunque mi verdadero potencial, inicialmente, es acá, si entro acá, es acá, en esta congestióncita de acá, 37 pips, es más, ahí en esa congestión, si esto no es fluido, pero bueno, pongámosle acá arriba, 35 pips, entonces, si este es mi potencial, el stop loss, ¿bien? Técnico, técnico, para estar seguro, seguro tendría que ser ahí abajo, técnico, técnico, para estar seguro, ¿bien? ¿Por qué? Porque estoy abajo de la zona mayor, ahora bien, eso a mí, ¿qué me da? 36 por, eh, 31, a ver, me da un 1 a 1, ¿ok? Me da un 1 a 1, entonces, yo digo, sí, lo puedo poner ahí, el stop loss, pero voy a estar 1 a 1, porque yo acá, cuando llegue el precio acá, con este techo tan cerca, ya me voy a querer salir, entonces, ojo, porque, si pongo el stop muy grande, la operación no me puede salir a cuenta, ahora bien, ¿puedo uno poner un stop menor? Sí, sí, ahí, por ejemplo, pero hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta, que, si rompe la zona menor, es muy probable que me toque el stop loss, ¿ok? Vamos a analizar eso, es muy probable, pero todo esto es relativo, porque yo con un stop menor, ahí sí, acá tengo una operación rentable, también puedo agarrar y poner un stop, súper, súper finito, ahí, fíjense ahí, y digo, pam, si rompe la zona menor, que me lleve sin anestesia, pero pierdo unos centavos, ahora, si resiste la zona menor, me llevo todo esto, ¿ok? Eso es dependiendo, no va a ser mejor el que pone el stop acá, que el que lo pone acá, que el que lo pone acá, todo es, depende, es relativo, hay gente que tiene mucha resistencia a la pérdida, que no le importa perder estos stops muy ajustados, pero cuando caza una operación, cuando caza una operación, se lleva todo el movimiento completo, ahí ya tenemos casi un 3, 4, 1, ¿bien? Lo que hay que hacer coherente, si yo voy a entrar con stop ajustado, no me importa que un coletazo me saque, vuelvo a entrar, vuelvo a entrar, vuelvo a entrar, cuando entro y va para arriba, lo tengo que dejar correr, ¿ok? Y si pongo un stop por acá, saber que como máximo tengo que sacar acá arriba, me va a quedar un 1 a 1. Y si pongo un stop por acá, por el medio, porque yo digo, bueno, a ver, este es todo el impulso, ¿ok? Vamos a, ya voy a hablar de Fibonacci en un futuro, pero este es todo el impulso, ¿ok? Y le pongo Fibonacci acá, y digo, a ver, por este lado es el 76, 80 de Fibonacci, justo el 76 de Fibonacci, que es un número bastante interesante, la zona menor tiene mucha probabilidad acá, porque la zona menor coincide con el 61, 8 de Fibonacci, entonces, es muy probable que rebote. Ahora, otra cosa también, fijarse, que justo en el nivel de 80, entre 76 y 80, que es otro de los niveles claves de Fibonacci, y no clave de los más conocidos, pero ahí suele también frenarse, justo coincide con esta resistencia de acá, y coincide con la media de 200, este es otro lugar para esconder el stop, ¿ok? También otro lugar para esconder el stop, podría ser abajo ahí de la media de 200, y ya me queda un stop más cortito, ¿bien? Pero son todas opciones que ninguna es mejor ni peor, todo tiene que ver con la capacidad que tengas vos para aguantar pérdidas o muchas pérdidas, más pérdidas o menos pérdidas, ¿bien? Pero a la larga todos van a tener la razón, ¿ok? Eso sí, siempre el stop tiene que ser, por más que lo ponga acá, acá, o acá, siempre tiene que ser un porcentaje de riesgo aceptable de mi cuenta, ¿ok? Quiero ver si te quedó clara la explicación de recién. ¿Quedó clara la explicación de swap? No, Sergio Cosa dice, son siempre negativos, no, no, Sergio, no son negativos, hay positivos también, ¿ok? Hay positivos también, no siempre. Bien, ah, es una broma, sí, 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 XM cobra el triple los miércoles, bueno, cada broker capaz que tiene otro tipo de cosas. ¿Quedó claro, Brian, lo del stop loss? Es una explicación completa que te dice recién, Marco dice, yo lo puse debajo de la media, dice, perfecto, perfecto, sí, señor, claro, conciso, perfecto, excelente, justo miraba ese par, bueno, perfecto, perfecto, bueno, eh, ¿qué pasa con el dólar yen? El dólar yen, bueno, está funcionando, al fin, el dólar yen funcionando, se va de nuevo para abajo, eh, vamos a dejarlo, la operación con EuroCAD está ahí, bien, tengo varios días para esperarla, y vamos a mirar lo que teníamos en Mira, NZDSHF está reaccionando en el piso del lateral, ¿ok? Pero el CHF está fuerte, recordar eso, a ver qué quedó con el SP500, el SP500 quedó, ahí, estancado, es una zona de trampa, bien, el CHF, eh, siguen, siguen a puntero los canadienses y los, y el CHF, entonces el dólar CHF también está ahí abajo, habría que esperar algún retrocesito ya, AUCAD está volviendo a la zona esta para retestear, fíjense el retesteo del AUCAD, acá, observen, retesteo zona construida, a ver, ¿cómo tenemos las fuerzas? El AUD está débil en ambos timeframes, o en este está un poquito más fuerte, bien, pero este está débil, y el CAD está fuerte en los dos timeframes, ojo con ese retesteo, puede llegar a ser interesante ese retesteo, ¿ok? Aunque la tendencia diaria está avanzadísima, pero hay fuerza a favor, ese retesteo puede ser interesante acá, retesteo de zona construida, bien, esto es zona construida, AUGEN, AUGEN siguió ahí estancado, no pasa nada, NZD CAD yendo para arriba, NZD SHF lo que dijimos recién, USD CAD yendo a la corrección, CAD YEN yendo a la zona menor, este por ahí en la zona menor le hago, aunque es una cosa rara esto, es un, no sé, no es ni impulso ni retroceso, acá está lateralizado, pero bueno, hacer que son velas diarias fluidas, por ahí es interesante tomar esta zona menor, ¿ok? Fibonacci, y esto lo aplico ahora, y voy a empezar a hablar de esto más adelante, bien, porque también es importante, a ver qué dice, excelente, esperamos, claro, si nos esperamos el video de Fibonacci, voy a decir algo ahora de Fibonacci, muy porque Leandro, ¿usted deja operaciones abiertas por días? A veces sí, a veces sí, Brian, Steven Fonseca, dice los débiles son GBP y AUG, y USD, sí, sí, está bien, hacer Medina, mi broker me cobra dos pips de spread en EuroCD, es mucho, no es de los peores, pero es un spread altito, ¿ok? No es de los peores, pero es un spread altito. Fibonacci, Fibonacci tiene varias herramientas, la más conocida son los retrocesos de Fibonacci, que están acá, bien, esto es, ¿qué es? ¿qué? esto es una herramienta que mide porcentajes, yo voy a poner los, acá en propiedades de Fibonacci, voy a poner los niveles más importantes, que son el 0, el 50, en realidad los importantes, importantes, si yo tuviera que hablar de Fibonacci, los importantes, importantes, inicialmente, son 3, bien, son, voy a dejar los importantes importantes, son 3, el 0, el 100 y el 61.8, esos son los 3 más importantes, también le agregan el 50, pero estos son los 3 más importantes de Fibonacci, ya vamos a hablar más claro de Fibonacci, bien, ¿y cómo se miden los retrocesos de Fibonacci? Esta herramienta se pone, el, vamos a poner acá, el 0 al final del impulso, el 100 en el inicio del impulso, bien, en todo este impulso, y el 61.8, que es el retroceso de Fibonacci, acá la zona del 61.8, que es una de las zonas de retroceso, que generalmente, psicológicamente, es donde se producen rebotes, bien, porque la zona del 61.8 de Fibonacci, de cada impulso, es una zona donde siempre pasa algo, casi siempre, entonces, ahí vamos, bien, se pone el 100 en el inicio del impulso, el 0 al final del impulso, y queda marcado el 61.8 de Fibonacci, que es donde generalmente hay reacciones del precio, bien, pero voy a hablar más de Fibonacci, más claro, más adelante, porque hay mucho más para hablar, bien, pero son, son niveles importantes, importantes en donde el precio reacciona, sobre todo el 61.8, bien, porque es un nivel psicológico, en el 61.8 de cualquier impulso, ya sea alcista o bajista, es una zona donde puede haber reacciones del precio, a veces hay mucho manoseo, ahí viene para abajo, lo rompe, luego se va para arriba, luego se sostiene, se viene para abajo, luego hace una subida brusca, pero siempre son lugares donde hay tela, bien, o si no directamente se va para abajo, pero ahí generalmente en el 61.8 siempre hay pelea de cualquier impulso alcista o bajista, bien, son los retrocesos de Fibonacci, y este es el nivel más importante, pero voy a hablar más de Fibonacci, ¿ok? Voy a hablar más. Bueno, chicos, esto se ha hecho tremendamente largo, vamos a seguir monitoreando operaciones, si hay entradas ya se las pasaré por Telegram, el dólar yen va funcionando, observen que al final, zona es zona, zona es zona, señores, dólar yen funcionando acá, ¿por qué? Porque zona es zona, ¿bien? Zona es zona, y ahí es donde viene a buscar su impulso, bien, tiene que reiniciar el impulso, zona es zona, ¿ok? Y va para abajo. Me despido de todos ustedes, hasta mañana, que tengan un excelente día, que la pasen muy lindo, hagan trading responsable, gestionen bien sus operaciones, y nos estamos viendo mañana a esta misma hora por este mismo canal, con el Trading Room del día viernes, los mantengo actualizados después por Telegram, ¿bien? Les mando un abrazo grande a todos, gracias por estar ahí, y nos estamos viendo mañana. Chau, 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 chau.